Hola a todos, bienvenidos al canal de Ducas Adicciones. Espero que estén pasando un día muy bendecido, que estén disfrutando su día si están descansando. Bueno chicos, quiero compartir con ustedes la receta del pastel esponja o chifón. Este es un pastel que usamos para mojarlo con tres leches, ya que es un pastel bastante seco que necesita que lo hagamos húmedo, ¿verdad? Que lo mojemos ya sea con leche o con algún tipo de almíbar. Bueno, les voy a explicar. Yo ya tengo la receta, acá la estoy haciendo doble, ya les había compartido esta receta igualmente en mi canal, pero acá la estoy haciendo doble. Algo de esta receta que les quiero explicar es que lleva más huevos. Usualmente el pastel esponja lleva ya sea seis huevos o doce huevos cuando es doble. Y en esta ocasión estoy usando 16 huevos. Y bueno, vamos a ir... Todas las recetas se las voy a dejar en la descripción del video, pero les explico. Al usar, al incrementar nosotros los huevos, lo que... El resultado que obtenemos es un pastel más esponjoso, más liviano y absorbe mucho mejor las leches. Es un pastel suave, por eso yo le aconsejo de que este sea únicamente para postres o para un pastel de un piso, no de dos pisos. O sea, no podemos montar pisos usando esta receta, por lo que es más... El pan es más delicado. Es delicioso chicos, cuando ustedes se comen un postre usando esta receta del pan chifón, literalmente se les deshace en la boca cuando se lo comen. Es tan delicioso, así que esto yo lo uso para los postres de mesa o para hacer un pastel de un piso que igual queda delicioso. Bueno, lo que les digo es que la diferencia de esta receta es que lleva más huevos. Yo en mi canal ya hice esta misma receta, pero usando 8 huevos. Y como la voy a hacer doble, voy a usar 16 huevos, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Toda la receta va a estar en la descripción del video. También les voy a mostrar la harina que yo uso. La harina que yo uso es especial para repostería. La harina es una harina que es baja en gluten y por eso obtenemos un pastel que es bastante liviano, bastante esponjoso y suave. Si ustedes no tienen o no pueden conseguir esta harina, que yo creo que ya en muchos países sí la venden, pero nada más que tienen más o menos que averiguar cuál es la harina de repostería. Si no la pueden conseguir, pueden usar su harina de todo uso y agregarle fécula de maíz. En la descripción del video les voy a dejar cómo ustedes lo pueden hacer, ¿ok? Algo les quiero mencionar, chicos, sobre los huevos. Ya les he hablado en otros videos con respecto a cómo ustedes pueden conservar los huevos, que es importante que estén siempre dentro del refrigerador, especialmente aquí en los Estados Unidos, porque una vez los huevos salen de la granja se refrigeran y ellos los lavan con una solución que le quitan la protección de la cáscara del huevo. Por eso es importante mantenerlo dentro del refrigerador para asegurarse que se mantengan frescos, ¿ok? Si ustedes han sabido cómo guardar los huevos, que solamente se deben de sacar máximo dos horas antes de que ustedes van a preparar sus pasteles, no van a correr el riesgo de que vaya a salir alguno que esté malo, ¿ok? Bueno, acá yo estoy haciendo la receta de 16 huevos, como les digo. Estoy usando mi batidora que lleva el tazón más grande, es de 6 cuartos, es la más grande. Si ustedes no tienen esta batidora o no tienen este tazón grande, pues les aconsejo que mejor lo hagan en dos porciones. O sea, hagan nada más la receta de los 8 huevos, ¿ok? Porque sí, esto va a llevar, va a subir al máximo y si no tienen el tazón grande, pues se les va a salir por todos lados, va a ser un desastre. Así que si lo hacen a mano, pues asegúrense de que sean una taza grande igualmente. Esta receta lleva bastantes huevos y lleva muy poquita harina, únicamente lleva dos tazas de harina de la que le digo es especial para pastelería. Entonces, es importante de que le agreguemos bastante saborizante para asegurarnos que no va a saber a tanto huevo, ¿verdad? Porque claro, como la base es más huevo que harina, entonces sí puede tender a saber a bastante huevo. Entonces, por eso yo le agrego cáscara de naranja o ya sea cáscara de limón. También le agrego canela en polvo y le agrego bastante saborizante de vainilla o almendra o cualquier saborizante que tú quieras usar. Puede ser saborizante de coco o de mantequilla. Bueno, tú puedes cambiar el sabor de tu bizcocho o de tu pan esponja dependiendo el tipo de saborizante que quieras agregarle. Y lo que va a ser la ralladura de naranja es que va a cubrir el sabor al huevo, ¿verdad? Y claro, luego todos los otros ingredientes que vamos a usar, como un ejemplo el tres leches, vamos a agregarle también otros saborizantes que esos van a ayudar a cubrir el sabor a huevo. Les digo que es un postre delicioso, chicos. No tengan miedo que porque lleva tanto huevo va a saber feo, ¿no? Si ustedes saben cómo prepararlo y hacerlo, créanme que va a ser uno de los postres favoritos de ustedes y de sus clientes, ¿ok? Así que bueno, es muy importante de que mezclemos bien los huevos. Miren cómo está llegando hasta arriba de mi tazón. Mientras sigo mezclando los huevos en mi batidora, voy a preparar ya mi sartén. Este sartén, chicos, es un poquito más grande que el de media plancha. Creo que es más o menos un tres cuartos de plancha. Así que esta va a ser suficiente para que salga bien una buena porción en este tamaño de pastel. Si ustedes quieren algo un poquito más alto, pueden hacerlo en sus moldes de media plancha, ¿ok? Acá yo voy a hacer 24 postres en vaso que más o menos los voy a cortar de dos pulgadas y media cada círculo que voy a usar. Va a ser de dos pulgadas y media y me salieron 24 usando este molde. Yo lo compré en Walmart y más o menos creo que es el tres cuartos de plancha. No es una plancha entera, es más o menos un tres cuartos. La plancha entera, ya saben, se hace con dos medias planchas, ¿ok? Este es más grande que el de media plancha. Acá lo estoy preparando, únicamente usé la grasa que igualmente ya la tengo en mi canal, chicos. Como yo preparo la grasa que uso para mis moldes. Es muy sencilla y es muy práctica de usarla. Así que voy a dejarles el enlace en la descripción del video para que la vean si aún no la ven. Vayan a echarle el ojo por ahí. Bueno, estoy usando también papel encerado para que sea más fácil luego desmoldarlo. Y así, pues, nos aseguramos de que no se va a pegar en el fondo de la charola. Bueno, chicos, acá ya únicamente pues me aseguro de que esté bien adquirido a lo que es el molde. Ok, así quedó. Bueno, ahora voy nuevamente ya a mostrarles acá cómo va la mezcla de los huevos. Ya está lista. Es muy importante, chicos, de que ustedes sepan a qué punto llevar su mezcla de huevos. Porque si ustedes no la baten bien y aún está muy líquido, una vez agreguen lo que es la harina y todos los otros ingredientes, su mezcla se va a bajar. Y entonces van a perder la esponjosidad de su pastel. Así que es importante de que llegue a este punto, chicos. Se le llama el punto de listón. Y queda bastante esponjosa. Si ustedes miran, cuando yo levanté, aún se mira ahí lo que es la mezcla. No se desaparece nomás, sino que queda encima. Se le llama punto de letra o punto de listón. Y es muy importante que lo lleven ahí, chicos. Porque si no, su pan esponja va a salir muy, muy bajito y no va a quedar bien. Va a quedar muy apelmazado. Ok, acá ya estoy agregando el aceite. Son dos cucharadas de aceite. Dos cucharadas grandes de aceite. Y estoy agregando vainilla. Usen buenos productos. Esta es una vainilla hecha en casa. Pero ustedes pueden comprar cualquier vainilla, pero que sea buena. También estoy usando la esencia de almendra. Y como les digo, es importante que le agreguen bastante saborizante. Aunque ya lleva... Miren hasta dónde llega. Así que con mucho cuidado cuando hagan este paso. Si lo van a hacer en su batidora grande. Porque aún pueden hacer algo de reguero por todos lados. Así que tengan cuidado con eso. Yo mi batidora la llevo a la velocidad de mezclar. Hay una opción que dice mezclar solamente. Es la primera opción. Así que ahí es donde yo la mantengo. Es bastante despacio. Es como si yo estuviera mezclándola con un globo a mano. Así más o menos en la velocidad. Y por eso no se desinfla. Pero si tú tienes un poquito de temor de hacerla en la máquina. Puedes hacerla a mano. Lo que es mezclar la harina y el resto de los ingredientes. Pero yo siempre la hago usando mi batidora y nunca he tenido problema. Eso sí me aseguro de no sobremezclarla. Porque no quiero que baje el volumen que logramos subir con los huevos. Y acá chicos estoy limpiando el globo porque a veces queda atrapado lo que es la rayadura de naranja. Y a mí me gusta asegurarme que se incorpore dentro de mi mezcla. Entonces por eso me aseguro de limpiar el globo. También asegúrense chicos que no se desinfle su mezcla. Que esté así siempre bien esponjocita. Que el volumen no vaya a bajar. Porque entonces puede quedarle su pastel apelmazado. Y ahora pues únicamente ya voy a hornearlo. También acá les muestro que yo le doy un golpecito. Solo uno. Yo sé que al contrario que otros dicen que este pastel como es pastel esponja. Y que tiene que esponjar bastante. No hay que golpearlo. Pero a mí me gusta darle un golpecito. Porque a veces cuando quedan burbujas atrapadas dentro del pastel. Hace túneles. Así que para evitar esos túneles por dentro. Pues yo le doy un golpecito. Ahora acá voy a hacer la preparación del tresleches. Y lo que yo uso chicos es bien sencillo. Uso la leche evaporada. Una lata. Dos latas de leche condensada. Una taza de leche entera. También uso este licor de café. Y el saborizante es opcional. Pueden usar cualquier tipo de licor. Y también uso la crema para batir. Y claro. También le agrego vainilla. Me gusta agregarle vainilla. Para darle un sabor más rico al tresleche. Chicos. Algo que les aconsejo. Es de que cuando hagan su preparación del tresleche. Bueno. En mi caso. Yo me he dado cuenta. De que cuando solamente uso leche entera. La leche tiende a salirse más rápido de los pasteles. Y esto cuenta más en los pasteles. Que se hace en verdad. De pisos y esto. Yo esta misma preparación lo hago para todos mis pasteles tresleches. Por eso uso la crema para batir. La prefiero más que la leche entera. Y le agrego un poquito de leche entera. Nada más. Para que fluya un poquito más. Y que absorba más rápido en el pan. Pero en sí chicos. Si ustedes únicamente usan la leche entera. Es por eso que encuentran el problema. De que se escurre toda la leche. Y a veces cuando cortas el pastel. Tu pan por dentro está seco. Es porque la leche como es demasiada rala. Demasiado líquido. Dejaste tú tres leches. Entonces tiende a escurrirse toda la leche. Se sale. Y tu pan queda seco. Entonces yo trato de dejar mi leche que esté un poco espesa. Porque así se va a mantener dentro del pastel. Y también no va a estar escurriendo tanto. Es opcional si tú quieres ponerle una lata de leche condensada. O las dos. A mí me gusta que quede bien el sabor. Como mi pastel. El pastel esponja no lleva mucha azúcar. Únicamente lleva una taza de azúcar. Es bastante simple. Entonces a mí me gusta que el pastel tres leches. Pues no sea tan insípido. Tan simple. Y también no me gusta que sea demasiado dulce. Pero eso ya es. Lo dejo. A su gusto. A su gusto. Ve que si le quieren agregar las dos latas de leche condensada. O solamente una. O pueden agregarle una y media. Pero pruébenlo. Pruébenlo. Porque como les digo. Pues es rico comerse un pastel que se sienta el tres leches. Que no esté tan insípido. Así que bueno. Y acá ya estoy mezclándole. Al final agregué lo que son ocho tazas. De la crema para batir. Que son 64 onzas. Que trae el galoncito. Ese es un cuarto de galón. Y bueno. Acá ya mi pan esponja. Está saliendo del horno. Lo lleva al horno a 325 Fahrenheit. Por 25 minutos. Ok. Si lo vas a cocinar a 350 Fahrenheit. Entonces. Quizás ya para en 20 minutos. Puedes chequearlo. Y puede que ya esté el pan a ese tiempo. Acá les muestro chicos. Estoy usando el pudín. Ya se los he mostrado en varios videos. Y mil disculpas chicos. Yo sé que algunos de ustedes no lo encuentran en sus países. Pero ese es el que acá les encanta más. Es riquísimo. Parece una crema pastelera. Y es para rellenar pasteles. O para comerlo así con galletas. Es muy delicioso. Parece una crema pastelera. Pero es instantánea. Así que es bien fácil de preparar. Yo estoy usando la crema para batir. Pero igualmente estoy usando las 4 tazas o 32 onzas de crema para batir. Y también le voy a agregar leche entera. A mí me gusta que quede cremoso. Porque si a veces le agregamos solo la leche para batir. Tiende a quedar un poquito muy duro. Y entonces la leche nos ayuda a que quede un poco más cremoso. Yo estoy haciendo 3 recetas. Aunque yo compro las bolsas grandes. Me toca medir. Entonces pues yo más o menos calculé cuánto venía en cada paquetito individual. Que venden en cajita. Más o menos es media taza. O eso es lo que yo hago. Y en la receta que está en las cajitas de pudín. Dice que tenemos que agregarle 2 tazas de leche. Pero esas 2 tazas de leche como les digo. Yo las reemplazo por crema para batir. Porque la consistencia queda más rica y es más sabroso. Bueno. Entonces aquí estoy haciendo 3 recetas. Que fueron 6 tazas. 4 tazas de crema. Y 2 tazas de leche entera. Y fue 1 taza y media de pudín. Ahora acá lo estoy mezclando. Tienes que mezclarlo más o menos por 2 minutos. Y luego llevarlo al refrigerador para que espese y ya quede la consistencia cremosa y deliciosa. Aquí les muestro. Este es el chantilly que yo uso. Especialmente para los pasteles en 3 leches. Este chantilly yo lo compro en una tienda local que se llama Smart & Finals. Y bueno, yo sé que en diferentes lugares encuentran esta crema chantilly que es a base de aceite. Que no es de leche de vaca. Es a base vegetal. Y bueno, quizás la encuentren con diferentes nombres. Pero yo sé que hay de estas cremas ya en muchos países. Este es la crema de chantilly. Este tiene sabor a vainilla. Pero ustedes pueden modificarlo igualmente usando diferentes saborizantes. Esta crema es deliciosa, chicos. Me gusta esta en específico porque no es dulce. Yo he usado otras cremas chantilly que le agregan demasiado azúcar. Esta lleva muy poquito azúcar. Así que es un buen complemento para los pasteles en 3 leches. Y acá ya les muestro. Esta es la crema. No podemos sobrebatirla porque entonces queda muy porosa. Yo más o menos la batí por 12 minutos en velocidad media. Y luego yo la cubro porque todavía no la voy a usar. Y si la dejamos destapada tiende también a resecarse la crema. Acá les estoy mostrando estos vasitos. Yo los compro en línea. Y bueno, hay de diferentes tipos de estos vasitos. Hay unos que son de mejor calidad. Cuestan un poquito más. Pero yo les voy a compartir los dos enlaces en la descripción del video. Acá les muestro. Estoy usando estas dullas. Una es la 1M de Wilton. Y la otra no lleva número. Pero es una dullas parecida a la 1M de Wilton. Pero es más grande. Venía en un set para decorar cupcakes. Así fue como yo la encontré. Así que es más grande. Y bueno. Pero ustedes pueden usar la 1M también para decorar sus vasitos. Como vieron yo agregué 3 leches en los vasitos porque me gusta que también vaya mojado la parte de abajo del pan. Así que me aseguro de agregar 3 leches en el vaso. Y miren como hago yo para quitarle lo que es la costrita de la parte de arriba del pastel. Yo lo cubro con aluminio el pastel cuando está todavía un poquito caliente. Cuando está todavía tibio, perdón. Cuando está un poco tibio lo cubro con un papel aluminio. Y entonces cuando yo retiro el papel aluminio se viene la costra pegada en el papel de aluminio. Porque a veces esa costra se hace muy masosa cuando está en el pastel y lo mojas. Por eso me gusta retirarla. Y como pueden ver el alto del pastel está bien para los vasitos que voy a hacer. Porque no los quiero demasiado altos. Pero si tú lo quieres hacer para un pastel puedes hacer un molde más pequeño para hacer esta receta. Y como les digo la receta que yo usé lleva más huevos. Y puedes hacerla en pasteles así como más de postre. Que son de un piso o para los vasitos. Acá te muestro el cortador que usé. Era de dos pulgadas y media. Y con esto fue suficiente para que me salieran 24 vasitos. Esto siempre los hago yo. A varios de mis clientes les gustan estos vasitos. Así que ya pues tengo más o menos calculado cuánto me salen con esta charola. Y son este tamaño de pan. Y me salen 24. En la descripción del video les voy a compartir la medida exacta del molde. Ahorita no lo recuerdo pero sé que es un poco más grande que el molde de la media plancha. Así que voy a buscarlo para luego compartírselos. ¿Ok? Y por favor chicos no me tiren esos pedacitos que van quedando porque luego se les antoja. Y no van a poder probar su pan que quedará delicioso. Como me salen completo los 24 postres que casi siempre son los que vendo. Los vendo por dos docenas. Así que si no aprovechan esos pedacitos pues luego se van a quedar con el deseo de haberlo probado. Así que yo también pues ahí preparo el mío y que luego lo comemos después de la cena como postre. Ahí aprovecho esos pedacitos. Aunque no siempre lo hago chicos. Pero también me arrepiento por no hacerlo. No, no siempre lo hago porque luego pues imagínense uno tratando de bajar de peso así cuando ¿verdad? Ahí les muestro qué esponjacito queda chicos. Es tan riquísimo este pastel. Nada que ver con los pasteles del regular ¿verdad? Tres leches que es un poquito más seco. Este es bastante esponjoso, suave y queda tan rico cuando lo comes se desaparece en tu boca porque es tan... Ay no, es como una esponjita. Yo no sé, es como... No sé ni cómo explicarles chicos pero es bien delicioso. No le queda uno pegado así en el gaznate. No se queda uno trabado ahí con el pan seco, ¿no? No, para nada queda muy delicioso que te puedes comer una porción grande y ni cuenta te das. Pero bueno, eso también no es bueno. Bueno, acá ya voy a tirar el resto, no voy a hacer tanto. Es solo un poquito para quitarme el antojo que yo sé que después me quedo con el antojo de comer el tres leches y más. Si no me queda nada pues ya me conozco. Bueno, acá le estoy agregando un poquito más de la mezcla de tres leches porque me gusta que vaya bien húmedo. Especialmente porque ven vasitos entonces pues podemos agregarle bastante. Estoy usando esta mermelada de fresas. Yo tengo la receta de la mermelada casera ya en el canal. Pero a mí me gusta usar también esta que ya viene, que es una mermelada comercial. Es como un glacé con sabor a fresa y lleva unos trocitos de fresa. Es deliciosa, chicos. Yo la uso para rellenar mis pasteles, para revolverla también con algunas cremas. La hago para... La uso con el buttercream italiano. Revuelvo un poquito de esta mermelada de fresas y queda tan deliciosa. Parece como que fuera un helado de fresas. Es muy deliciosa esta mermelada o glacé de fresa. Y esa es la bolsa. En un video, chicos, yo les mostré dónde las compro. Es en esta tienda de Cash and Carry. Yo sé que no en varios lugares encuentran esa tienda, pero este producto sí lo pueden buscar también en línea. Voy a tratar de buscarlo en línea. Yo como tengo esa tienda, no los compro en línea. Los compro en la tienda que tengo acá cerca. Pero yo sé que también las venden en línea. Pueden comprar la caja o pueden comprar las individuales si las quieren probar. Y más o menos sale cada una entre 5 a 6 dólares. Creo que así es el precio. Y claro que sale mejor comprar la caja. Así que bueno, esta se mantiene bien por mucho tiempo. Y es súper deliciosa. Aquí había sacado mi pudín del refrigerador. Estuvo en reposo un par de horas. No, quizás menos de la hora. Menos de la hora porque todo esto lo preparé en ese mismo rato. Hice el pan. Todo esto lo estoy haciendo en quizás unas 4 horas me tomó de hacer todo esto. Y bueno, el pudín rápido se solidifica y queda así cremosito. Le agregué un poquito más del 3 leches porque lo sentí que estaba muy espeso. Así tú vas a ir conociendo cuando ya prepares esta mezcla de pudín. Vas a ir conociéndolo. Y más o menos ya vas a darte cuenta cuando necesite un poquito más de leche. O quizás un poquito más de polvo si tal vez está muy líquido. Pero bueno, eso ustedes lo van a ir conociendo y van a saber cómo arreglarlo. Acá voy a estar usando una manga pastelera y estoy usando la duya que les mostré al principio de 1M de Wilton. Y me gusta hacerlo con duya porque así no se ensucia tanto el vasito. Queremos que quede lo más presentable que se pueda. Y bueno, pues es únicamente ponerle la crema. Esta crema es muy rica chicos. Si no tienen esta crema, pues pueden reemplazarla también con crema pastelera. Acá en YouTube hay muchas recetas de las cremas pasteleras. Yo casi ya no la uso chicos desde que uso el pudín. Ya no uso las cremas pasteleras. Pero esta es muy deliciosa. También la de chocolate chicos. Pueden hacer sus pasteles de 3 leches y con el relleno de pudín de chocolate. Queda riquísima. También pueden hacer otro tipo de relleno de los otros sabores como del cream cheese. Y es el mismo procedimiento como se prepara. Y queda muy deliciosa. Bueno, en este caso pues yo estoy usando la de vainilla. Pero también ya he preparado con la de chocolate y con otros sabores y queda riquísima. Bueno, acá pues voy a únicamente agregársela a cada vasito. Y luego también estaré agregándole fruta y luego la crema chantilly. Gracias. Y les agregué fresas y arándanos. Esas fueron las especificaciones de mi cliente. Yo tengo una lista de frutas que le muestro a mis clientes. Igual, un ejemplo, si también lo quieren con trocitos de flan. O también si quieren con frutas en almíbar. Un ejemplo también si quieren mango. Cualquier tipo de fruta le podemos agregar a los pasteles. A los vasitos o también sin fruta. También a veces solo me piden de que lleve coco o que lleve nuez. O sea, ustedes hagan una lista de lo que el cliente pueda agregarle. Y eso va a depender el precio. Y bueno, ¿qué les puedo decir chicos? Estos son porciones grandes. No son como las porciones de las mesas de postre. Yo más que todo esto los ofrezco cuando mi cliente quiere un postre en vez de un pastel. Me piden los postres. Entonces esto yo se los ofrezco. Y como les digo, dos docenas es lo mínimo que vendo de estos postres. Y los precios pueden comenzarlo desde $4.50 para arriba. Eso depende de lo que va a llevar el postre. Si lleva frutas, si lleva durazno, si lleva, como les dije, flan. Todo eso va a depender el precio. Pero pueden más o menos darse una idea. Yo diría $4.50 arriba. ¿Ok? Cada vasito. Y $4.50 siendo lo mínimo, lo más sencillo, solo el pastel tres leches. Y lo van agregando según lo que el cliente va pidiendo. ¿Ok, chicos? Recuerden que no solo van a cubrir los gastos que hicieron, sino también la mano de obra. Así que $4.50 sería lo más mínimo, que solo es el pan y tres leches. Pero si ya le agregan frutas, si ya le agregan más cosas, entonces ahí estamos hablando de más dinero. Así. Yo les doy una idea. Y esto es en dólares, chicos. Yo vivo acá en California, en los Estados Unidos. Así que los precios que ustedes miran, que a veces les comparto, van a ser en dólares. ¿Ok? Bueno, chicos, que Dios me los bendiga. Espero que les haya gustado este tutorial. Voy a tratar de subirle la más información que pueda en la descripción del video. Y bueno, pruébenlo, chicos. Yo sé que les van a gustar. Traten de hacer la receta tal cual se las estoy compartiendo acá en el video del pan. Luego, pueden modificarlo si algo no les gustó. Pueden hacer sus propias modificaciones, pero traten de seguir ahorita. Si lo hacen por primera vez, de seguir como yo los dejo en la descripción del video la receta. ¡Ay, miren esta delicia, chicos! Es que, como les digo, tienen que dejar un poquito para ustedes porque luego se les antoja. Acá voy a probarlo. Voy a hacer el sacrificio. Y esto amanece más delicioso de un día para otro porque todos los sabores se mezclan. Así que siempre es mejor comérselo de un día para otro. Pero bueno, acá pues nada más para mostrarles que esto queda delicioso. Chicos, pruébenlo. Y bueno, si les gustó el video, pues les pido que me regalen un dedito arriba. Y ya pronto estaré subiendo también otros videos de decoraciones. Tengo varias decoraciones que aún no me ha dado tiempo de editarlo. Pero ya pronto lo estaré haciendo. Así que estén pendientes. Que Dios me los bendiga. Y nos estamos viendo en un próximo video. Y ay, Dios mío, ya se me antojó nuevamente este pastel. Hasta pronto, chicos. Los quiero mucho. Y ay, Dios mío, ya se me antojó nuevamente este pastel.